aquí en esta gasolina de pemex antes de llegar al entronque de amealco por la autopista méxico querétaro a 2032 la magna aquí es donde es un poquito más cara pero vemos que si hay abastecimiento así es de que por lo pronto si usted anda por este punto pues aquí podrá abastecer gasolina sobre la autopista méxico querétaro en este punto si están abasteciendo ah